Entrando en grabación cámara 2, desfiladero de la horca. Un paseo. ¡Suscríbete al canal! ¡Fiu! ¡Fu! Madre mía Vaya agujero que hay ahí Vaya agujero Vaya agujero Me he tomado ya dos pastillas Vaya agujero 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 No, no, no. Y camuflado, camuflado aquí entre la vegetación. Estamos esperando que aparezca el otro espécimen que viene rodando en la ruta. Aparece por ahí. Viene, 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 viene. Se deja, se deja, se deja, se deja, se deja caer. Sácame de aquí y el gel, por favor. ¿Está parado o qué? Bueno, automático, ¿dónde le tienes? Automático, aquí en la ruedecilla. Ah, sí, ya te lo veo. Aquellos fotos aquí ni en los sifones ni nada. Un buen día en Medina. Aquí me tengo que apalancar yo en un sifón de estos. Espérate, a ver si me puedo tirar aquí. Qué joder, sé. No sé si se me... No sé. Ah, sí, mira, se ha aquí una escalera. Sí, sí, espérate. Aquí me la voy a sacar yo. A ver, espérate que tiene el pin. 0,410. Sí, aquí saca vídeo, saca foto, todo lo que pilles. A ver, ahí está, creo que está en modo foto. Muevelo un poco y luego saca. ¡Aleluya! Llévame pronto. Mira la cámara un poco. Ahí, 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 ahí. Ponte, ponte para allá. Ahí te la saco yo, ahí, con aquello. Ponte ahí. Pedazo de foto, macho, esto también, tío. Esto te lo ha puesto de donde quieras. Y con la luz perfecta, ¿eh? Es que ha salido el sol, macho. Nos ha venido Dios a ver. Espera, espera, que te tiro una así un poco más lejana. Pues si acaso quieres tenerla en horizontal y luego la recortas. Joder, esta sale una panorámica ahí brutal. Yo creo que han salido hasta los buitres aquellos, por ahí arriba. Pues por aquí, por estas escaleras, con estas y por ahí bajas más abajo para otras. Seguro que bajas aquí a la plataforma. Sí, ¿no? Bueno, pues te voy a ir cuando el raso es de建o. Ojalá, en esta situación, un poco más la verdadera de la tierra. Gracias.